¡Suscríbete al canal! 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 Desajude, desajudez, dará tu perdón, tu me lo es, tu me lo es. No me lo es, no me lo es, no me lo es, tu me lo es, tu me lo es. No solo decirte, no solo decirte No solo decirte, no solo decirte ¡Suscríbete al canal!